Moho Software de Animación. El futuro es 2D. Construye rápidamente tus personajes con el sistema de RIG 2D más intuitivo y poderoso. Con los huesos inteligentes dobla a tus personajes exactamente como quieres. Anima giros de cabeza o crea palancas para mover lo que quieras en tu escena. Controla cada detalle con la creación automática de mallas para imágenes y vectores. Usa los nuevos curvadores para doblar suavemente las capas. Anima automáticamente partes de tu personaje con dinámicas para rotación, escala y posición. Las revolucionarias formas líquidas permiten animar de maneras únicas. Crear fuego, humo o agua es más fácil que nunca. También puedes usar formas líquidas para crear personajes más simples y poderosos. Moho 14 es mucho más rápido y se ve mejor gracias a su nuevo motor gráfico. Previsualiza efectos, máscaras, modos de fusión y mucho más. Todo en tiempo real. La herramienta a mano alzada, pincel de manchas y borrador han sido mejoradas y optimizadas para animación tradicional y bosquejar. Rellenar tus dibujos es más fácil que nunca con el nuevo trazado multilínea y con la opción Conecta y rellena. ¿Te gustan las animaciones con hervor de línea? Selecciona un perfil y hazlo hervir exactamente como quieres con nuestro hervor de línea inteligente. La línea de tiempo mejorada permite navegar entre claves o entre claves de color. Cambia el color de la piel de cebolla. Empuja claves para ajustar el tiempo de tu animación, modifica la interpolación y mucho más. Ajusta la animación con el modo gráfico e incluso interpola en unos, dos o cualquier intervalo que necesite tu producción. La nueva opción de importar archivos SVG te permite tomar ilustraciones de programas como Illustrator y CorelDRAW, manteniendo colores, gradientes, máscaras y capas. Aplica los nuevos estilos para un resultado más natural, mantener todo conectado e incluso modificar escenas completas de una sola vez. Pero no es solo sobre vectores. Moho también tiene conexión en tiempo real con archivos PSD creados en cualquier programa. Añade, elimina o modifica capas y Moho actualizará la ilustración inmediatamente. ¿Necesitas ajustar detalles? En Moho todo puede ser animado e interpolado. No hay necesidad de estar constantemente redibujando. Simplemente anima la posición, curvatura, grosor y color, de cualquier forma, en cualquier momento. Y hay mucho más. Huesos vitruvianos, sistema de partículas, espacio completamente 3D y cámara, herramientas de lip sync, capas de referencia, una comunidad muy activa y generosa. Crea tus propias herramientas o descarga scripts creados por otros usuarios. Moho es desarrollado con los animadores en mente. Nuestras licencias son perpetuas, no de suscripción. Moho 14. El futuro es 2D.